cuando tú pides asilo no puede ser expulsado y no puede ser expulsado hasta que te den la denegación del asilo y tampoco podrá ser expulsado si pones un recurso todos estos efectos favorables dan inicio desde que tú presentas la solicitud es decir desde que vas a la primera cita nunca te recomiendo que pidas asilo en el aeropuerto esto siempre lo digo parte tienes derecho a acudir a los servicios sociales y servicios de acogida que te proporcionarán todos aquellos recursos en caso de que no dispongan de ellos para velar siempre por tu dignidad como solicitante de protección internacional como sabes a partir de la segunda cita cuando pasen seis meses podrás ejercer tu derecho al trabajo al igual que cualquier otra persona en españa y al final cuando te denieguen o te aprueben si te aprueban pues ya no hay duda y si te deniegan vamos a tener que mirar si vale la pena poner el recurso o presentar un arraigo laboral te tienes que saber que si en tres años aún no te han denegado la asilo o si tienes el asilo recurrido pero llevas tres años en españa podremos presentar un arraigo social con ese contrato que ya tenías